La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Jueves 25 de abril de 2024. Fiesta de San Marcos Evangelista, común de apóstoles. San Marcos, primo de Bernabé, acompañó a San Pablo en su primer viaje. También le acompañó en Roma. Fue discípulo de San Pedro e intérprete del mismo en su evangelio. Se le atribuye la fundación de la iglesia de Alejandría. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. Apóstoles de Dios que Cristo envía. Voceros de su voz, grito del verbo. De pie en la encrucijada del camino, del hombre peregrino y de los pueblos. Es el fuego de Dios el que los lleva, como Cristos vivientes, a su encuentro. Abrid, pueblos, la puerta a su llamada. La verdad y el amor son don que llevan. No temáis, pecadores. Acogedlos. El perdón y la paz serán su gesto. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra nos llega por tu amor, pan verdadero. Gracias, Señor, Señor, que el pan de vida nueva nos llega por tu amor, partido y tierno. Amén. Soy ministro del Evangelio por la gracia que Dios me dio. Aleluya. Antífona del Salmo 115. Tenía fe aún cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy ministro del Evangelio, por la gracia que Dios me dio. Aleluya. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Aleluya. Antífona del Salmo 125 Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Aleluya. A mí se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo. Aleluya. Antífona del Cántico de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo I Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concebido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A mí se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo. Aleluya. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Capítulo primero Versículos del 3 al 6 En nuestras oraciones damos siempre gracias por vosotros a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Os anima a esto la esperanza de lo que Dios os tiene reservado en los cielos, que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros por primera vez el Evangelio, la Palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y va dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre vosotros. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Sus maravillas a todas las naciones. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Contad a los pueblos la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. La Palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Aleluya. El antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Aleluya. Preces Invoquemos a Dios, Padre de los astros, que nos ha llamado a la fe verdadera por medio del Evangelio de su Hijo. Y oremos por su pueblo santo, diciendo, Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la buena nueva, la buena noticia a los pobres. Haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre Santo, que resucitaste de entre los muertos a tu Hijo, el gran Pastor de las ovejas. Haz que nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, danos también a nosotros tu semilla con nuestro trabajo, para que alegres demos fruto con nuestra perseverancia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo, haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha en el cielo, admite a los difuntos en tu reino de felicidad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Presentémosle a Dios, nuestro Padre, nuestras intenciones. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Porque todos nos sabemos, hermanos, Hijo de un mismo Dios, confiadamente nos atrevemos a decir, Pater nos, que es in cielos, santificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, dan nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas, intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con el ministerio de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.